Enhorabuena Enhorabuena Me hacía las portadas para ellas Oye, que es verdad Y yo sabía de esta portada, dejame decirte Yo sabía porque insistía en que la muestre No, no te voy a mostrar Y ahora sí, abrí plano porque voy a abrir Mirá el centro del... Hoja central, hoja central, atención Atención, mira Alexia, acompáñalo con la cara también, por favor Es que sabes que yo tampoco las he visto estas fotos Por eso es que me muero por verlas Mira, hay más, hay más ¡Epa! ¡Abrila, abrila, abrila, abrila! ¡Pablito te pasaste! ¡Mirá, mirá, 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 mirá! ¡Toma cachito de goma! ¡No, la otra grande! ¡Menda, se siente foto! ¡Wow, perdón! ¡Bello! O sea, me voy a alejar un chiqui para que lo puedas ver, Viruel. ¡Qué lindo! ¡Mirá! ¿No las había visto esta foto? No, yo sé que cuando hice las fotos que fueron las que fueron saliendo previas al bomo, pero no las vemos. Nosotras no vemos el resultado final de la fotografía y me encantan. ¡No quiero hacer otra! Yo que vos, Alexia, ya le iba pidiendo a Pablito todas las fotos, ¿no? Que tenés que tener las fotos. Sí, las tiene guardaditas. Mira la portada, la verdad que está de infarto. ¡Wow! ¿Qué se siente ser tan linda, Alexia? Bueno, de verdad. Yo a mis amigos les pregunto, ¿qué se siente ser feo? Un minuto. Bueno, ahora yo te pregunto lo contrario. No sé. Pero mira, pero a ver, seamos pues franco, Alexia. O sea, es un fotón, pero es tu belleza también. Claro, me encanta. ¿Qué te puedo decir? O sea, es un privilegio, ¿no? Me encanta, me siento feliz, me lo veo y digo ¡Wow! ¡Esa soy yo! Mira, las dos noches. ¿Saben qué? Yo destaco más que la belleza de Alexia, que sí la tiene y obviamente en abundancia, la preparación que ella ha tenido a lo largo de todo este transcurso, realmente cada vez está más impecable. Y se lo ve reflejado en esta fotografía, Alexia, ¿verdad? Sí. Increíble, increíble. Gracias. Y me encanta, ¿sabes qué? Te digo, trabajar con Pablo es muy cómodo porque este tipo de fotos que son, viste, bien sensuales, pocas ropas, lencería principalmente. Mirate, mirate, Alexia, sos vos. ¿Soy yo o sí? Caramba. Tenés que tener una, no sé, energía especial. Claro, es una conexión, ¿no? Es arte, es arte. Entonces, la verdad que mirá, trabajar con Pablo Manzoni es espectacular, simplemente te puedo decir eso y me encanta. Él cuida los detalles, es muy sensual, pero es muy elegante, delicado. Ay, gracias, Pablito, me encanta mi fotos. Tremendo, tremendo, mirá, de nuevo la portada. ¿Me los regalas? ¿Será que podemos hacer la misma cara, Alexia, por favor, para todo el público? Es que es un todo, es un todo. No, debía ponerse igualito. ¿Qué? ¿Qué? Por si acaso, oye, por si acaso esto es ahora, es de hoy, es de ahora. Claro, es el proyecto de hoy. Ahora, no es ni de ayer, no, ahora salió. Así que puede encontrar usted en su periódico, amigo, mirá lo que es tremendo. Así que ahí está Alexia Viruez con sus mejores galas, tremendo. Felicidades, Alexia, de verdad. Gracias, gracias. Estamos muy orgullosos, estoy muy orgulloso de vos, lo personal. Me parece que es una mujer con una belleza extraordinaria. ¡No lo doblé! ¡No lo doblé! ¡No! Pero tenés... ¡No! Ay, perdón, perdón, perdón. Nosotras sabemos por qué decimos eso, no nos gusta que lo doblen. Está bien, ya, hay más ahí, ahí tenemos 200 más. En el auto va a ir así Alexia. Yo voy a irme, esto pegado en mi parabrisa. Está bien, está bien. Enhorabuena. 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 Enhorabuena.